La palabra tiene la palabra la diputada Orieta Cecilia Vera González. Gracias señor Presidente. Creo necesario insistir en el tema que considero central en este debate. En el área de la bioética los científicos buscan determinar cuándo se inicia la vida humana y concluyen afirmando que la vida de un ser humano se inicia con la fecundación y que por lo tanto ese embrión inicial es merecedor de todo el respeto que cualquier ser humano adulto se le debe. Esta realidad nos dice que toda manipulación del embrión humano no dirigida a su propio bien y lo que es peor encaminada a su destrucción resulta inaceptable. La vida humana es poseedora de tal dignidad, consecuencia directa de su naturaleza, que bastaría la duda de que ese embrión pudiera ser un ser humano para que hubiera que respetarlo incondicionalmente. Es decir, no sería necesario que los que afirmamos que la vida humana se inicia con la fecundación pudiéramos demostrarlo, sino que los que defienden que ese embrión puede destruirse impunemente tendrían que demostrar que esa vida recién generada no es humana. Y esto no se ha conseguido. La doctora en medicina, investigadora del CONICET y profesora de Embriología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Laura María Vargas Roy, en una de las exposiciones que se realizaron ante el plenario de comisiones, sostuvo que fijar el inicio de la existencia del ser humano en un momento de su desarrollo, distinto al de la fecundación, responde a un juicio subjetivo y arbitrario sin fundamento científico. Como el primer derecho humano, la vida debe defenderse siempre, sin importar si está dentro o fuera del vientre materno. Debemos defender y proteger la vida de la madre y la del ser que lleva en su vientre. La mujer embarazada y su hijo o hija en gestación necesitan alimentación, acceso a servicios de salud, condiciones de vida digna, igualdad de oportunidades. Eso es lo que debemos garantizarles. El aborto es un atajo que no cambiará la vulnerabilidad de tantas mujeres, como se invoca para querer aprobar este proyecto. La iniciativa que analizamos hoy, en esta iniciativa prevalecen perentoriedades para realizar el aborto, por sobre las entrevistas, para analizar a fondo los motivos de la decisión y eventualmente encontrar una alternativa mejor. El texto, por lo tanto, no busca despenalizar el aborto, más bien parece que lo quiere promover. Y sí, penalizar a quienes se interpongan en este objetivo. Por eso, espero que al término de este debate prevalezca el rechazo a este proyecto. Después, sí, seguidamente podremos avanzar sobre cuestiones tales como ágiles trámites de adopción, políticas públicas de salud, educación y trabajo, que reviertan situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres a las que sí queremos proteger. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputada.